Ni los muertos pueden descansar en paz. El cementerio de Viladecans ha sido saqueado por un grupo de delincuentes. La situación ha conmovido a los vecinos y al ayuntamiento de la localidad, que señalan que es la primera vez que ocurre algo así en Viladecans. Todo ocurrió la semana del 17 de abril, cuando el cementerio amaneció con varias sepulturas rotas. Según ha podido saber Metropolian Exclusiva, los autores destrozaron hasta 50 nichos de los que rompieron los cristales, dañaron las lápidas o incluso robaron ornamentos de bronce como jarrones, crucifijos o incluso las letras de los nombres. Por el momento ya hay más de 60 familias afectadas. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para dar con los autores que, según apuntan fuentes del cuerpo a este digital, podría tratarse de una banda organizada. Tampoco descartan que haya más municipios afectados. Todo apunta a que el saqueo podría venir motivado por la venta de estos objetos decorativos, cuyo precio ronda entre los 100 y los 1000 euros según el tamaño de la pieza. A raíz del robo, el ayuntamiento de Viladecans ha intensificado la vigilancia policial nocturna en el cementerio.